Lo prometido es deuda y estamos en Prichos y te voy a enseñar toda la colección de Aholotito y la de Cool, así que quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Vamos a ir directo al grano y recuerden que en esta tienda todo cuesta 22 pesitos. Esta colección está muy bonita, muy original y empezamos con un lindo mantelito perfecto para tus niños o para ponerlo debajo de los platitos de tus mascotas. Como la mayoría de las colecciones encontramos este tarjetero que se pega en la parte de atrás de tu forro del celular y ahí puedes poner tus tarjetas. Los stickers que vienen realzados, que tienen adentro como agua y que tienen brillitos, aquí también los vas a encontrar en esta colección con un Aholotito, muy pero muy dinámico. El clásico portaretes de cada colección y este es un Aholotito con una guitarra, ¡qué lindo! Los marcatextos que hay en color verde y color morado, estos son delgados pero la verdad es que pintan muy bien. Para las mascotas también hay como lo es el cepillo de dientes que viene en dos tamaños, de un lado más grande, otro lado más chiquito, así que es perfecto para gatitos o perritos. Un gran pop socket para tu celular, se pone en la parte de atrás del celular, lo alzas y puedes agarrarlo y mira, tiene brillitos. Un juguete en forma de tenis o zapatito para tu perrito. Una gran compra son estos soportes, funcionan súper bien, lo pegas sobre la superficie que quieres colgar y nada más lo pones ahí en el ganchito, te los recomiendo. Increíblemente esta colección tiene piñitas, son tres piñas muy bonitas, así súper barnizadas, están padres, perfectas para navidad, el tamaño es chiquito, así que es raro pero sí hay piñitas. 20 moldecitos chiquitos, perfectos para flan o para muffins, la verdad me funcionaron muy bien para hacer pequeños pasteles en la freidora. Unas lindas pinzitas que sirven para las bolsas, sobre todo cuando tienes arroz, cuando tienes pasta, pues nada más la doblas y le pones una linda pinzita de agujolotito. Un dije para nuestras mascotas pero también puede funcionar como llavero. Hay dos versiones, esta que dice el mejor perro que es en color azul o una en rosa o moradito que dice best friend forever, o sea BFF. Los pads o tapetitos para el mouse, también hay en agujolotito, está muy lindo, perfecto para las más pequeñas de casa o si te gustan los agujolotes, obviamente tienes que tener el tuyo. Un limpia brochas que pones directamente en el lavabo, trae atrás como un pegamento, lo pones, se pega y ahí puedes ir pasando tus brochas para limpiarlas, súper práctico. Un soporte para tu celular, estos son muy pero muy prácticos porque los puedes poner a un lado en tu buró, en tu oficina y nada más pones ahí tu celular. La verdad es que te los recomiendo, yo he comprado de otras colecciones y aquí lo vas a encontrar en color rosa o en color azul, pero con un ajolotito. Un tapete para tu lavacrastes o fregadero, está súper práctico porque lo pones en la parte de abajo y así se te cae algo pues no se rompe o evitas rayar tu fregadero, así que sí, funcionan muy bien. Las lindas latitas de la colección, pero esta dice ajolo postre, o sea que supongo que puedes regalar dulces, sellarlo y llevarlo a quien tú quieras. Este es muy bonito y trae un lindo ajolote muy de chef y el otro con un lindo cupcake. Este es un cubre llaves, pero no cualquier cubre llaves, este aparte trae una lamparita, así que si llegas de noche a tu casa y quieres ver por dónde meter la llave, pues aquí nada más lo prendes y listo. Accesas a tu casa rápidamente. Un lindo mantelito en 3D, está súper lindo, viene uno solo, por la parte de atrás es blanco y dice ajolotito, así se llama la mascota, tito. Unas bolas decorativas perfectas para cualquier rinconcito de tu casa. Los popotes más cool de todos son estos, vienen dos, son de plástico, uno verde y uno morado y traen un ajolotito comiendo un taquito. Un platito con ajolotito para nuestros perritos, vas a encontrarlo en dos colores, uno morado y uno azul o azul aqua o turquesa. Una linda cubetita multiusos que también lo puedes usar decorativa. Un lindo pop socket para tu celular que trae su argollita, así que que vaya todo ad hoc con ajolotito hasta tu celular. Vean estos lindos clips, es ajolotito en muchas de sus versiones, como si fueran caritas de emoticones. Un gancho multiusos donde puedes colgar varios ganchos a la vez, así te ahorrarás espacio en tu closet. Utensilio para repostería, perfecto para cortar y rellenar los cupcakes. Cuatro estrellas decorativas, son como de mimbre y vienen en dos diferentes tamaños. Y como en todas las colecciones está este lindo accesorio que es como un tipo pop socket, solamente lo pegas en la parte de atrás de tu celular, lo levantas y así podrás agarrarlo de una manera más eficiente. Y en la cabeza este lindo accesorio, no te olvides de suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy pero muy buenos. Y otro accesorio para celular es esta linda correita, solamente lo pones en tu celular y con esta correa lo puedes agarrar. La verdad es que son muy eficientes porque así sacas rápidamente el celular de tu bolsa y también lo puedes ajustar para que no se te caiga. Accesorios o herramientas para repostería, pero debo decir que yo tengo unos de estos y los uso para utilizar la arcilla moldeable. Así que son multiusos. Unos parchecitos con gel, son relajantes y son para nuestras ojeras. Así que si amaneces muy inflamada, solamente los metes al refrigerador o al congelador, te los pones antes de maquillarte y listo, desinflamada completamente. Un identificador para maletas demasiado lindo. Si, es un lindo jolotito con su guitarrita y atrás podrás poner tus datos personales para que no se extravíe tu maleta. Unos lindos ganchitos que te sirven de soportes porque lo vas a meter dentro de un gancho y a su vez la parte de abajo te sirve para poner los cinturones. Un práctico y eficaz cepillito exfoliante perfecto para tu rutina de skin care diaria. Y ahora vamos directito a ver un poquito de lo que encontré de la línea cool. Así se llama, cool. Esta línea es bastante relajada, super light, muy de flores, muy en la onda, así que vamos a verla más de cerquita. Un set de notas adhesivas y si te fijas cada bloque es una pieza de Tetris. Los clips más cool de todos me encantaron, la flechita, la flor, la corona, el diamante, el corazón, tan super cool. O que a ti me dices de estos, que también en la parte de arriba todo muy colorido, de flores, me encantan. Una botellita para que tomes agua y te mantengas creativo. Esta botellita es rellenable, le pones agua, la estiras y cuando la termines de usar solamente la doblas y así ahorrarás espacio en tu mochila. Un cortador que te sirve para muchísimas cosas y ese es en forma de carita de oso. Un accesorio muy cool para tu celular es un pop socket, lo pegas en la parte de atrás y aparte de traer el arito, va a traer esta linda florecita. Amo cuando los blogs de notas son así de grandes, véanlo por favor, está super bonito, grande, trae muchas hojas y sí, muy cool. Y para este blog de notas necesitas una pluma muy cool en forma de flor. ¿Qué te parece? Está super padre, encontré dos colores, flor naranja y flor en rosa. Y necesitas una libreta para anotar todas tus ideas y mantenerte siempre creativo. Vienen dos libretitas, una en color rosita con esa muñequita y la otra en fondo azul con muchas margaritas. Amo los blogs de notas super originales y más que tienen frases positivas. Como este que dice Yes you can, tú puedes y el otro es tú eres asombroso. Los clásicos blogs de notas de todas las colecciones, este es muy primaveral por supuesto, florecitas, corazoncitos, sandía, diamantes, muy fresco, muy cool. Y yo no sé por qué esta colección tiene cucharitas pero se agradece, así que vas a encontrar una bolsa con 12 cucharitas de plástico perfecto para compartir y reutilizar. Y tampoco sé por qué hay una tetera o algo así como una tetera, así que ustedes me comparten en los comentarios el por qué hay una tetera. Una hermosa libretita de notas con una florecita que te sirve para hacer separador, así que está bien linda. Y supongo que esta colección quiere que hagamos días de campo porque también traen toppers o refractarios para que guardes tu postre. Y te voy a enseñar un poquito de la colección de Destroyer que es de la virgencita. Un parcherito o un colgador que puedes pegar en cualquier lado y puedes colgar tus accesorios. Estos clips son cuatro muy coloridos como lo es la marca Destroyer. Vienen tres virgencitas y una florecita. Los broches o pinzitas de madera, por supuesto al final, tienen a la virgencita para que te cuide. Un colgador u organizador lo pones en cualquier lado y sirve para colgar desde la escoba hasta los recogedores. Los stickers, pegatinas o calcomanías para chulear cualquier cosa que quieras. Y también vas a encontrar una calcomanía o pegatina para las ventanas. Y que no falte el accesorio para tu celular, lo pegas en la parte de atrás como tipo pop socket, lo levantas y así tendrás un mejor agarre para tu celular. Así y con la virgencita para que te cuide. Hasta aquí nuestro recorrido del día de hoy. Recuerda que me ayudas mucho si me regalas un like. Te suscribas a este canal que es completamente gratis. Activas la campanita. Y por supuesto me sigues en las redes sociales para que te enteres de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye.